Música Y apoyo a Conquimbo Limpio, no a la bolsas plásticas Yo apoyo a Conquimbo Limpio, no al uso de bolsas plásticas Apoyamos a Conquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas Nosotros apoyamos a Conquimbo Limpio, no al uso de las bolsas plásticas Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no al uso de las bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Nosotros apoyamos a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Escuela Guachacalume, apoya a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Nosotros apoyamos a Coquimbo Limpio, no al uso de las bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. En CIRAM apoyamos a Coquimbo Limpio y no a las bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. La Escuela José Agustín Alfaro apoya a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Nosotros apoyamos a Coquimbo Limpio, no al uso de las bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Nosotros apoyamos a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Cuidemos Coquimbo, yo quiero un Coquimbo Limpio, lo apoyo, no a más bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio y no a las bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no al uso de bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no al uso de las bolsas plásticas. Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas. Nosotros apoyamos a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas Yo apoyo a Coquimbo Limpio, no a las bolsas plásticas